El concepto paroikoi, en griego, en el texto original, corresponde a la noción de extranjeros residentes. Se trata de un particular extrañamiento cultural, en donde un buen pagano como Lutilio Namasiano podría reconocer una falta de ciudadanía real. Claro, los vio en su más clara radicalidad, allí, en las costas del Tirreno, en su viaje de regreso a las Galias, en la imagen de los monjes de la isla Capraria, nombrados como Luchi Fugi o Luchi Fugi, no, Vini, tienen, que escapan a la luz, ¿no es cierto?, tienen como un buen pagano, tienen, ¿no es cierto?, Rutilio, como un buen pagano cívico y republicano, aunque lejos ya de su amada república, una imagen muy negativa del extrañamiento monástico más radical. La imagen de Rutilio es distante y no alcanza a comprender los signos de un tiempo nuevo, en donde las actitudes se asumen con la radicalidad que exige el momento. Aunque no todos los cristianos han asumido tal compromiso, aún así, la vida cristiana está bajo el signo originario de un destierro y exilio. En realidad, podemos pensar que se trata de una residencia condicional, transitoria. La idea de una existencia peregrina parece ser lo cardinal. El mundo es provisional en cuanto a su temporalidad. Las ciudades, el imperio, las instituciones están bajo un signo de gerundio. Aquí lo transitorio se transforma en una condición esencial, el ser conjurado en cuanto camino o moviato, y una común sucedad, unas objetas universales. Este modo residente nos parece propio del signo helenístico de las cosas. Se está en un mundo, pero en consideración a una fundamental presencia en la expectación hacia lo venidero. Un particular extrañamiento de una cristiandad alejandrina en suspensión. Las circunstancias de horizonte existencial del periodo helenístico tardío debe haber significado para muchas comunidades un conjunto de variables que favorecían una residencia condicional. El helenismo y el cristiandad constituyen una guía da hermanada en un sentido que se fundamenta en la aceptación de un mundo, pero su abertura hacia lo trascendente. Esta integración la podemos adjudicar a esa peculiar humanidad de la plural sociedad helenística. Segundo, cultura y residencia, bajo el signo de la paradoja. El escrito adiómeto, la epístola, ¿no es cierto?, nos señala la esencial paradoja de la residencia cristiana en este punto. Hace un tiempo comentábamos acerca de ese vértice desde donde se abría esta doble vía en la cristiandad, ese lugar de mi educación que tantas veces se remitirá a lo largo de la historia, cultura o santidad. Festugier, en su recordada obra acerca del monacato oriental, nos instala ante una de las cuestiones más decisivas de la originaria cristiandad que tan equilibrada y clara vimos en la respuesta de Agoneto. ¿Cómo habitar el mundo en su misteriosa temporalidad? ¿De qué modos se hacía posible para esos cristianos de los tempranos tiempos la convivencia con las herencias y tradiciones previas a su propia comunidad? ¿Era posible asumir la ciudad de los antiguos o mejor era abandonarla para encaminarse hacia las retiradas soledades? Allí, la doble senda perfilaba los dos sentidos paradójicos, permanencia o itinerancia. La lúcida belleza de la títula de Agoneto nos señala ese signo, entre un presente ya construido por legado y tradiciones y un gerundio teleológico abierto al camino de una nueva historia, entre las viejas vestimentas heredadas y la desnudez de un sendero abierto. En los tres primeros siglos de las cristiandades, en sus múltiples posibilidades de traducir el ejemplo de vida y las palabras del mensaje, o los diversos caminos de una oralidad a una abierta a sentidos posibles, una de las cuestiones capitales estuvo referida en la pregunta por la cultura. Desde aquí derivó un amplio campo de interrogaciones, la identidad originaria y las tradiciones reportadas, la construcción de un ideal comunitario referido al mundo público o en reserva de él, la alternativa salvífica activa y en vinculación colonial o en drástico contraste, entre muchas otras cuestiones. Todo ello implicó un intenso diálogo con la cultura ambiental y en un ámbito de circulación de ideas que hoy podríamos entender como una esfera mundo, la cultura helenística y su amplio campo de circulación gracias al horizonte ecuménico de una hegemonía imperial. En este ámbito se expresa aquello que desde el lenguaje acontece en cuanto coine y que se muestra en múltiples variantes culturales, es decir, un común ambiente de corrientes de ideas, tanto en las élites como en los planos más populares urbanos. Aquí se expresan nuevos modos de sentir y pensar, así como actitudes y formas simbólicas. Este común ambiente incorpora la idea de un sentido mediterráneo, de integración, a partir de un eje elérico de ciertas élites, pero con inclusiones orientales bárbaras, así como de sectores populares o plebeios. Esta civilización helenística esencialmente urbana, de la que va a tener que refiere eso, estuvo conectada a través de un complejo sistema de circulación económica, social y cultural, y su declinación y crisis antigüedad ardía, señala el límite de esta hegemonía y su derivación hacia formas zonales, provinciales, locales, étnicas, aquello que Schleser llamaría el reemplazo desde una magistra barbaritas. Un particular sentido de este modo integrativo lo encontramos en Clemente de Alejandría, ciudad que se convertirá en el lugar de encuentro por excelencia del cristianismo con el helenismo. Para Clemente, perdón, esta magistra barbaritas se instala anticipadamente a la helenitas y a la latinitas. Para Clemente, los más antiguos filósofos fueron bárbaros. Comillas. Los profetas de Egipto, los caldeos de Asiria, los druidas de Gaia, los magos persas, los hipnosofistas de la lengua. Pero también Clemente, o para Clemente, un mayor poder sagrado, existen las palabras y oraciones originarias, primigenias o bárbaras. Nos dice Clemente, los dialectos primitivos y específicos, lo que llamaríamos hoy día las lenguas étnicas, son bárbaros, pero tienen nombres que son por naturaleza. Todos admiten que las oraciones son más poderosas si están recitadas en lengua bárbara. Esto a favor, ¿no es cierto?, de lo que sucederá posteriormente en el mundo medieval. Sin embargo, el centro de la reflexión de Clemente se dirige hacia la magistra helenitas, depositaria de una sabiduría previa que debió haber participado de una revelación sagrada cósmica y moral. Para Jean de Neloup, se evangelizan las costumbres griecas al tiempo que se iglesia el Evangelio. Por ello Clemente quiere crear un tipo de cristiano en relación con el ideal helenítico. Clemente consolida una reflexión acerca del fundamento de la legitimidad de la herencia pagana en cuanto a sabiduría de lo humano, pero desde una perspicacia que brota desde cierto grado de participación en una revelación cósmica y moral en el interior de la conciencia humana. Se trata de una presencia del lobo anticipado en el mundo pagano anterior y contemporáneo al cristianismo del mismo modo que en el pasado judío hubo una anticipación de la Gnosis sagrada. El concepto de Gnosis no tiene que ver en este caso con el Gnosis. Para Clemente, la Gnosis y el conocimiento no se unió todo el Dios. Así en Clemente acontece un campo de aproximación y confianza hacia la sabiduría pagana como también bárbara. Es decir, hacia la cultura de una humanidad en el sentido más amplio que se pueda pensar. Este es un momento capital. Se trata de una aceptación abierta de la cultura como lugar de reflexión humana plural. Nos dice Clemente. Parece que la mayoría de los que se llaman cristianos se comportan como los compañeros de Ulises. Se acercan a la cultura, locos es la palabra que lo ocupa para cultura, como gente burda que ha de pasar no solo junto a las sirenas, sino junto a la ignorancia, porque saben que si llegasen a escuchar una vez las lecciones de los griegos no serían ya capaces de volver a su casa. Pero el que sabe recoger de entre lo que oye toda flor buena para su provecho, por más que sea de los griegos, pues del Señor es la tierra y todo lo que llena, no tiene por qué huir de la cultura a la manera de los animales irracionales. Hay un signo extraordinario en este gesto de Clemente por buscar una parideia esencial para una común sociedad ya precedida por San Pablo y Cristino. Nos muestra un camino que va desde un original y duroso extrañamiento hacia la apropiación de un mundo, como bien sostiene Bernal Llega, principio de un desarrollo decisivo en la aspiración de los cristianos hacia la meta de una civilización cristiana. Tercero y final, herenidades y herenismo. Nos podemos preguntar si acaso este eslecticismo y sincretismo globalizante e integrador produjo solo un pastiche híbrido o en realidad lo posible en ese ámbito de pluralidad y sinormalismo una frecunda síntesis. Tanto el periodo herenístico tardío como la antigüedad tardía ya no se interpretan como etapas decadentes, sino tiempos en los cuales por las circunstancias de transformaciones estructurales produjeron nuevas respuestas. Esta nueva época logrará posibilitar una residencia a las cristianidades hasta ese tiempo presente, asumiendo la concreta realidad de su integridad e encarnación. Fundará sobre suelo de envención un sentido histórico de presencia liberando a algunas cristandades de sus potenciales perdón, de sus potencialidades salvacionistas de huida, clausuras como las sectas o de un llamado espiritualismo alienante. Tal es la importancia de la helenización. El periodo helenístico tardío particularmente en los ambientes intelectuales de las zonas urbanas como lo fue la alcandría de Clemente hacia las postrimerías del siglo II y comienzos del III nos muestra una marcada tendencia hacia un eclecticismo filosófico y religioso. El pensamiento actual o dierno con categorizaciones actuales llaman a esta particular circunstancia cultural de las élites intelectuales pagares y cristianas platonismo medio. Las influencias platónicas en el pensamiento de Clemente de Alejandría obra de Llamas Martínez lo llaman neoclatonismo de acuerdo al modo de recepción o lectura que se realizaba de la obra de Platón como matriz de una tradición de pensamiento. Lo decisivo parece ser a nuestro entender el desplazamiento de la filosofía hacia aquello que podríamos llamar